¡Suscríbete al canal! 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 primera, no sé en qué punto ha ascendido, la verdad, no suelo controlar mucho temas censos, descensos, no sé si el Girona está ahora mismo estrenándose en primera o ya venía de la pasada temporada, la verdad que no lo sé, no lo sé, no suelo estar muy pendiente a esto, no suelo estar muy pendiente, pero no me suena, no suelo estar muy pendiente pero a mí el Girona no me suena como equipo de primera, a mí no me suena Girona como equipo de primera, así que creo que ha ascendido esa temporada y que por tanto, está debutando está volviendo a la primera, la jugada no era mala, ha quedado atrás ese centro de Mbappé y la jugada ha acabado con ese tiro de Jarzabal, rechazado por la defensa, ¿qué os contáis? ¿qué esperáis del partido de mañana? porque yo del partido de mañana espero, el Levante es un equipo que se expone mucho, el Levante es un equipo que se expone mucho, este tipo de partidos en Madrid es donde quizá puede ir mejor, es un partido donde el Madrid puede ir mejor porque el Levante es un equipo que juega un juego objetivo y que por tanto deja espacio y en Madrid es un equipo que esta temporada sobre todo estamos viendo que cuando tiene espacios bien, cuando no tiene espacios es un desastre y no hay forma de que el Madrid marque gol, no es un equipo que repliega bien. ¿Pero el Levante mañana? Bueno, el Levante general es un equipo que se expone bastante, es un equipo ofensivo y yo creo que el partido de mañana le puede venir bien a Madrid, sinceramente, por el estilo del Getafe de Paco, el Getafe no, del Levante, perdón, de Paco López. Veremos igualmente, aunque el Madrid tenga espacio no quiere decir que vaya a hacer un buen partido. El Madrid es el Madrid, no juega nada porque el estilo de Madrid no jugará nada y bueno, hay que verlo, hay que verlo. Pero creo que mañana puede ser un buen partido. Al margen de que después el Madrid no tiene gol y seguramente acabé ganando por la mina. Con Haaland porque el primer gol de la temporada va a ser de penalti y lo va a marcar Erling Braut Haaland, ahí está. El gol del noruego, primer gol de la temporada de la liga. Penalti. Y lo penalti. Pues ahí está el gol de penalti. Diría que he provocado por él. Diría que he provocado por él. Tendría que revisarlo, pero diría que he provocado por él. Bueno, ¿qué tal? Te pasé eso por Instagram. No sé qué es eso, pero brojo después. No tengo activadas las notificaciones de Instagram. No, no, no. Si ves que no te contesto, no las tengo activadas. Básicamente. Si hay un gol antes del minuto 15, hay goleada, creo yo. Es que el Madrid gole en un partido es algo excepcional. Este Madrid. Este Madrid, ¿vale? Que este Madrid gole es algo excepcional. Ocurrió el otro día contra Alavés. Alavés hizo un partido desastroso. Pero yo no soy yo, ¿eh? Es que el Madrid gole en un partido... Eso hay que... Eso está por ver, ¿eh? Eso está por ver que el Madrid golee. Porque no tiene gol. Porque no tiene goleadores. Benzema marca goles. Ya que ha marcado bastante goles, ¿eh? En las dos últimas temporadas creo que en una llegó a 30 goles y en la otra se ha quedado en 20 y pico. Ha tenido un buen número Benzema de cara a gol. Lo que pasa es que Benzema es el único que ha tenido buenos números de cara a gol. Con Madrid. Que no ha tenido grandes resultados en las dos últimas temporadas. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué combinaciones? ¿Qué combinaciones? Odeca acaba saliendo del campo. Pero qué combinaciones ahí entre Alexander Arnold, Mokegar y... Y que lo he lanzado, ¿eh? Y que lo he lanzado, ¿eh? Entrando bien en juego, ¿eh? Entrando bien en juego, Mikel. Que debe ser importante. Y lo he fichado al final porque Bernardo, pues, no me estaba convenciendo demasiado. Nos fijamos ahora mismo en la valoración general. Rana dosilva es mejor jugador que Miquel Oyarzabal. Ahora bien. Entre vosotros y yo también, ¿no? Decidimos que Miquel Oyarzabal podía ser ese jugador que nos aportase. O que nos subiese a un siguiente nivel en esa posición. Que nos aportase lo que quizás no estaba aportando tanto Bernardo. Ojo a la contra que podamos sacar ahora, ¿eh? Odecair pierde Odegaard, tío. Pierde Odegaard. Está costando este partido contra Girona, ¿eh? No sé si recién ha ascendido o no, pero... Pero está costando. Me ha hecho cambios porque... Ha parado el juego. Ha parado el minuto que es. No sé si me renta a meterme a hacer cambios. Cuidado, ¿eh? Ojo a Girona. Ojo a Girona. Acair. Recupera a Tren. Sigue Girona con la bola. 87 de partido. Tenemos que recuperar ya. Esperemos ya que están teniendo mucha posesión, por favor. Bien, Casemiro. Bien, Casemiro. Ahí salimos, ¿eh? Ahí salimos. Odegaard abriendo por a Miquel. De nuevo Odegaard. Vamos a salir el balón, ¿eh? Creo que ha salido ahora el 67 por ahí. Y no ha vuelto a salir. Acá el centro de Trenada de Sandrano. Va a ser córner. Mira, voy a sacar ya el córner. Otro 93. Fuera de tiempo. Purísima de tiempo. Voy a poner aquí a Casemiro. Casemiro. ¡Pues Casemiro! Pues ha marcado, tío. Pues gol de Casemiro. Bueno, pues mira. Gol de Casemiro de córner, tío. No suelo entrar a jugar, pero... Joder, he visto en este córner el tiempo cumplido. He dicho, venga. Vamos a probar suerte. Y la suerte ha acabado con un giro de cuello, un remate de Casemiro espectacular. Cero, ganamos al... Dos a cero, perdón. Ganamos al Girona. Bueno. Ha sido un 1-0. Un resultado ajustado. No ha sido un gran partido, ¿eh? El Girona no ha tenido posibilidad de marcar, pero no ha sido un gran partido. Ha tenido mucha posesión de balón. Y... Eso ha provocado que nosotros no tuviésemos apenas ocasiones. Aunque así, aunque yo no hubiese marcado este gol, he ganado. Dos a cero contra el Girona. Y ahora viene una semana en la que espero recibir 20 ofertas, de verdad. 20 ofertas, tío. 20 ofertas. No, 20 tampoco, pero... Joder. 3, 4, 5 ofertas a lo mejor. Pues sí, estaría muy bien. Estaría muy bien. Y esports. Mariah, creo que al final ya se ha decidido cancelar mi sesión. Espero que me dáis la oportunidad de jugar y lograrme un futuro en el club. No quiero quedarme calentando en el banquillo. Calentando en el banquillo. Un segundo. Ryan y Tedes, ¿qué tal? Bienvenido. Un segundo, porque tengo que contaros una cosa. Wamanguituka pasa a formar parte de esos jugadores suplentes. Porque claro, salió Vinicius, salió el otro, salió el otro. Wamanguituka forma parte ahora mismo de los suplentes. Y ahí lo tenemos. Y de hecho, cuando salga Greenwood, que espero que salga. Todavía más importante. O no. O no, porque realmente Greenwood juega... Greenwood es zurdo y Wamanguituka diestro. Ah, igual la salida de Greenwood tampoco implica más minutos para Wamanguituka. No, pero bueno, Wamanguituka. Jugador que va a tener más minutos a partir de ahora y que se va a quedar en plantilla. Se va a quedar en plantilla Silas-Wamanguituka. Por supuesto, se va a quedar en plantilla dándole oportunidades. Vale, y ahora me gustaría recibir ofertas. En serio. No creo que sea tan difícil recibir alguna oferta. ¿En cuánto? Porque jugadores quedan por salir, eh. Y no pocos. Subhercedido. ¿Vale? Y cláusula de rescisión de Álvaro Odriozola. Pagada 50 millones. Paga el Liverpool. Odriozola, 50 millones. Por mí, bien. Por mí, bien. Veníamos hablando ya de que Odriozola podía salir. Este es el... Punto de que Odriozola parece que va a salir. 50 millones de euros por Odriozola. Vale. ¿Qué hacemos con esos 50 millones? No tengo por qué gastarlos. De hecho, no tengo ni siquiera por qué fichar a nadie. Tenemos a Militao. Y a Pau Torres como revolucionario de los centrales. Militao puede ser el recambio de lateral derecho porque además es muy rápido. Creo que no necesitamos a nadie. Yo creo que no voy a fichar a nadie, ¿eh? Con la salida de Odriozola. Quieren llevar a Aider Militao en Sevilla. Eh... No. No. Y 3 de Alexander Arnold, 100 millones. Ojo. El valor de mercado de Alexander Arnold debería estar entre 241.600.000 y 354.400. Es que me ha ofrecido 100 y angelillo. Voy a pedir a City 300 millones de euros. A ver qué caras se les queda. Entre 250 y 300 millones de euros. A ver qué carita se le queda a Pep. Vale. Fecha límite de convocatoria con la selección es el 25 de agosto. Estaremos atentos a esa fecha para no pasarme. Bien. Eh... Temo de Odriozola. ¿Veis un...? ¿Qué broma es esta? ¿Una estafa querían hacerte? Sí, sí. Era una estafa total. ¿Veis necesario fichar a un jugador si sale a Odriozola? ¿Aconsejale a los de Crystal Palace que usen a Vinny de delantero? Pues sí, la verdad que sí, eh. Sería una recomendación increíble. Porque Vinny de delantero lo hemos visto en el multiverso y es un escándalo. Voy a mirar un segundo el tema del volumen del micrófono. Tío, el tema del volumen del micrófono que se me mueva solo. De verdad. Estoy de salvo. Vale. Está ajustado al nivel del micrófono. He subido un poco. Lo he subido un poco y lo he ajustado al nivel de siempre. La sociedad deportiva. Eibar es el siguiente rival que tenemos, eh. Jaden Bogen, ¿no? Sí, Jaden Bogen puede ser buen jugador. La cosa es, necesitamos ese jugador. O podríamos dejar ese hueco libre y tirar con Militao como recambio. Y tirar también del filial. Tenías que fichar a Tomiyasu. Ojo, es verdad. Atentísimo Poliscao, güey. Atentísimo a eso de Tomiyasu, tío. A la jugada de Tomiyasu. Ojo, pues ya está, ¿no? Pues vale, vamos a fichar a Tomiyasu. Aunque quizá la necesidad de fichar a este jugador no sea... O sea, máximo. Tengamos una necesidad real de ficharlo. Porque es lo que digo, es que Militao tiene 85 de ritmo. Es que Militao de lateral... Perfecto, tío. Además tiene 75 en regates y 73 de pase. Es que Militao. Podría funcionar perfectamente como... Como ese lateral suplente. Pero vale, la opción de Tomiyasu, por eso de tener esa sub... Como recompensa, digamos, pues... Evidentemente abre otra posibilidad. Bueno, Ingituka y Reiner Jesús. Los voy a convocar para este partido. Por delante de Greenwood y Rodrigo, que andan ambos cansados. ¿Vale? Bueno, Ingituka tendrá la oportunidad de... Jugar desde el banquillo. Estos partidos que estamos aquí dentro del mercado... Vamos a ir viéndolas más en simulación visual, ¿verdad? Cubo necesita un amigo. Alguien que le entienda, ¿no? Ojo a lo que tengo aquí, ¿eh? A ver. ¿No se ve? Sí, sí se ve. Esto es... Bueno, pues esto. Claro, a ver. ¿Qué nombre tiene esto? ¿Tiene esto algún nombre? Esto no llega a ser un termo, ¿no? Un termo no es. ¿Por qué no calienta, eh? Tampoco sé si mantiene caliente. Bueno, es como una botella, ¿no? Una botella, digamos, de Madrid. Es de Madrid. Yo lo compré en su día en el Berrabeu. Bueno, ha abercado a Jalan y ni me he enterado. Voy a tener que recargarlo un poco. No tengo mucha agua aquí. Ojo a Jalan que se va. Jalan deja parar. Vale, verde, vale, verde. Creo que se ha equivocado con ese pase. Sigue hoy alzado el con Odegaard dentro del área. Atrás, Casemiro. Jalan. Jalan con Odegaard. Mete la mano, Joel. Salva el segundo. Vale. Pues nada, pues... Ojo a esa recuperación. Ojo a esa recuperación del I. Dentro del área. Balón para hoy alzado. Le dice con Jalan. Jalan que le cruza. Y Jalan que hace el segundo. Jalan empieza a carburar. Empieza a marcar goles. Pues nada, ya van dos. Ya van dos de... Del noruego. Tres. Lo marcó en Girona y nada. ¿El tema Pichichi? Pues lo intentaremos. Intentaremos que Jalan sea Pichichi. Lo que pasa es que el juego muchas veces se le va y te aparece un delantero de 30 goles, ¿no? Veloti, por ejemplo, el Atlético de Madrid con 30 goles. Y es como... ¿Cómo? ¿Cómo ha marcado Veloti 30 goles, no? Pero lo marca. Luego de la academia hasta las 7. A ver si luego sigues. Pues luego de las 7 no voy a seguir. Luego de las 7, sintiéndolo mucho, no voy a seguir. Por cierto, no sé si os habéis fijado, si os metéis al canal de Twitch, he puesto en el calendario los directos de esta semana. ¿Vale? Por si queréis saberlo. Y ahí podréis ver que... Gol de... Oh no, gol de la Ibarra. Ahí podréis ver que tendremos directo mañana a las 4 y cuarto. Un poco antes, un poco antes de las 4 y cuarto para ver ese Real Madrid Levante. Y que tendremos directo mañana también, 6 y media, para comenzar la Superliga Espectral. Bueno, así que mañana tarde de directos. Y de lloros, y de lloros porque juega al Madrid. Y cuando juega al Madrid... Antes al Madrid lo veía para divertirme. Ahora es casi más para sufrir que para divertirme. Hay un jugador bugeado en mi modo carrera en la temporada 7. Joel Pirou, con 85 y media y MCO por la cara. Y ese jugador en principio no tiene potencial. Joel Pirou. Pirou. Pirou, no será... Sí, Pirou. Yo lo voy a pronunciar Pirou. Pues ni idea, no sé quién es. Ah, que es delantero centro y te lo has encontrado con MCO. Que además ha cambiado de posición. Qué raro, ¿no? Qué raro eso, ¿no? Serán cosas que pasan en el juego random de de vez en cuando. Juego al verde, Haaland, Mbappé y gol de Kylian Mbappé. Con el que es su primer gol de la temporada. Pero en otro solo 77 tiene. Será típico jugador random que de repente es la hostia en un modo carrera. Porque está bugeado. Tiene toda la pinta de que es eso, sin más. Ya comentábamos, creo, el otro día. Casos de jugadores así. Ojo, se ha jugado, ha tapado, Curtao. Después se ha salvado, mentira. Ojo, Leibar, que... Bueno, Curtao, pero bueno, Curtao. ¿Qué estás haciendo, Curtao? ¿Pero qué haces? Curtao, hijo, ¿qué estás haciendo? Si te están presionando ahí arriba, no lo saques en corto. Pega el pelotazo arriba. ¿Qué haces? Ha ido a sacarla en corto a Varane y se la ha regalado al delantero. Bueno, Leibar, bueno, Leibar, bueno, Leibar. Y bueno, mi equipo, que no sé qué están haciendo. No sé qué están haciendo, mi equipo, de verdad. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué estás haciendo, tío? Voy a dejar a los laterales atrás, eh. Les voy a dejar a los laterales atrás porque al final se nos va a complicar un partido que acabamos ganando fácilmente. Balón arriba. Balón arriba, regalado de Leibar. Recupera Valverde, vale. Ya, no estoy entendiendo nada, eh. No, estoy entendiendo nada. Hoy, alzabal, ¿qué haces? No sé qué ha hecho ahí Mikel, no sé qué haces. ¿Qué haces? Por favor, cabeza, recupera Valverde. Jalan con Ovega. Abre por MAP. Kylian con espacio. Kylian que la pierde, Kylian. En serio, no había otra opción. MAP, un pase. Tío. Dentro. ¿Qué hago yo con este partido, tío? ¿Qué hago yo con este partido? De verdad, de verdad, de verdad. No, no, no. ¿Qué hago yo con este partido? ¿Qué hago yo con este partido? Pero ese partido estaba ganado y se han puesto los jugadores a hacer Gilgoyas. Se han puesto a hacer el Gilgoyas, tío. Se han puesto a hacer el Gilgoyas. No se puede ser más tonto, tío. No se puede ser más tonto, tío. Pero nada, voy a perder. Es que lo de Courtois no me ha pasado en la vida, tío. Llevamos jugando aquí desde principios de octubre. En la vida ha pasado una jugada como la de Courtois. Una jugada en la que, de repente, el portero esté presionado y se la regale directamente al delantero. Voy a entrar, eh. Para, para. Voy a entrar, eh. Voy a entrar. Voy a entrar, voy a entrar. Y voy a entrar más con gol. Mira. Con Mituca. La bestia. Eh, la falta. La bestia la falta. Hazle el cordón. Oh, joder. Haaland, tío. Haaland, tío. Bueno. 4-3. El gol. A ver, se había que iba a meter el gol. Tengo la dificultad baja. Pero es que yo no iba a, yo no iba a empatar este partido, eh. Yo no iba a empatar este partido, sobre todo por ese gol. O sea, al final me, si estoy 3-1 ganando, marcando goles por lo que sea. Y me empata Leibar, vale. Pero ese, ese gol que ha metido. Con Courtois regalándola. Eso, 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 eso no lo voy a permitir. Porque no me he pasado ni una vez en contra. Ni una vez me ha pasado a mí, a favor, que el portero rival se la dé directamente a mi delantero. Llevo, yo llevo tres meses y medio jugando al juego, eh. Y es la primera vez que veo una jugada así. Y me tengo que pasar a mí en contra. Pues no. No. Pues no, lo siento mucho. Eh, victoria. De aquella manera. De aquella manera. Victoria, 4-3. Pero, pero, uff. Eso, eso que le han hecho ahí con Courtois, es que todavía no lo entiendo. Ya fue Courtois sacándola en corto con un tío ahí presionándole. Tengo. Hombrelo, Lukaku ha fichado por el ERTA de Berlín. El mundo, el mundo se ha ido a la mierda, eh. ¿Qué hace Lukaku con el ERTA de Berlín? El PSG acepta la oferta del Wolves por Connor Cody. Pero si Cody era jugador de los Wolves, ¿se fue al PSG y habrá vuelto a los Wolves? ¿Qué cosas más raras hace el juego? El ERTA siempre ficha mucho. Tiene pasta infinita a lo largo de las temporadas. Yo ya veo. ¿Y lo de Cody, tío? Cody es jugador de los Wolves, ¿verdad? Ha firmado dentro de este modo carrera por el PSG y ahora ha vuelto a los Wolves. No sé. No sé si comentar algo, la verdad. Es que no sé qué comentar de esto. Como tampoco sé qué comentar de ese partido contra el Ibar. Es que me parece alucinante. ¿Odriozola ha vendido? Vale, Oddriozola, 50 millones de euros. Se va al Liverpool. Gracias por todo, Álvaro. Bueno, ya lo veremos algún día de estos. ¿Puede llegar a gastar 400 millones en una temporada? ¿El detalle de Berlín? ¿En serio? ¿Y eso? ¿Por qué tan roto? ¿Hay alguna explicación para eso? Bueno, no, no. Estamos jugando a FIFA. No, no hay ninguna explicación. Estamos jugando a FIFA, evidentemente. No hay explicación para eso. Vale, a ver. Tenemos aquí a nuestro querido amigo Tomiyasu. A Keiro Tomiyasu. No tengo su valoración, pero bueno. Sabemos la medida que tiene. Sabemos el valor. El valor que tiene. Funcionando ese valor. Vamos a ver lo que nos cuesta. Y espero que a la hora de negociar el contrato no se ponga muy pesado. Porque no sé lo que está cobrando. No tengo ni idea. ¿Cómo que 38? Voy a subir a 30 y... Y ojo, estoy haciendo una subida importante. ¿Cómo que 38? Me estoy jugando una suba aquí, eh. 32 y medio, eh. 32 y medio y ya te estoy... 35 y no subo, eh. Joder, 35 me ha saqueado. Duro de negociar este, eh. Que no es nadie. Es un representante random. Pero duro de negociar, eh. Duro de negociar. Claro, Lille es equipo vendedor. En Lille ya vimos que sacó a PP por cuánto? 70, 80 millones a la arsenal. Se la coló, pero bien. Y a Víctor Osinem también fueron 70 millones que eran en Nápoles. Bueno, bueno, bueno. Domillazo 35 millones, eh. No es barato. No es barato. Y ahora el tema sueldo. Pues no tengo ni idea de lo que está cobrando Domillazo en el Lille. Lo que sé es que aquí va a querer cobrar muchísimo más. Porque esto es el Madrid y pasa lo mismo con todos los jugadores. Que quieren subir muchísimo a su sueldo. A mí, mientras el representante me diga, quiero cobrar esto, yo voy a aceptarlo. Pero no sé si no me lo dice, me lo tengo que inventar. Lamento. Me lo invento problemas. Vale, gracias. Agradezco que me llegue esto para no tener que calentarme la cabeza. Intento bajarlo un poco. Seguramente no me va a aceptar. Ah, pues sí. Sí, acepto. Pues mira, pues está que ir. El Domillazo fichado. El lateral derecho japonés del... ¿Dil? No sé dónde está Domillazo ahora mismo en la vida real. No sé si Domillazo en la vida real está en el Lille o aquí ha fichado por el Lille. La cuestión. 23 y medio de valor. Ha llegado con 26. Me parece perfecto. Tiene 24 años. No es demasiado joven. Pero Domillazo es un central. ¿Dónde lo utilizamos? El año pasado lo fichamos para algo, eh. El año pasado recuerdo que a Domillazo lo fiché para algo. No recuerdo para qué serie fue. No sé si fue incluso en Madrid. No sé si incluso en Madrid. ¿Alguien recuerda dónde fiché yo a Domillazo? Porque recuerdo... Vamos. 100% que yo fiché a Domillazo el año pasado en alguna serie. Pero no recuerdo en cuál. ¡Suscríbete al canal!